Les mandé por plazo un documento, es este documento, ok? Este lo tienen que bajar, imprimirlo y pegarlo en cuadernos, ok? Aquí viene en inglés, obviamente porque se hagan en inglés, se lo tienen que traducir Primero es que lo traduzcan, ya van a entender de qué se va a hacer el proyecto, como sea, se lo van a explicar Aquí vienen las instrucciones para este proyecto, viene una pequeña introducción, más o menos de qué se va a tratar Y lo que tienen que hacer básicamente es traducir las preguntas que vienen en la segunda hoja Son 12 preguntas, las traducen y las contestan en español, para ustedes No van a poder contestar a hacer una sola sentada, a menos que ya tengan la respuesta para cada pregunta Son preguntas personales, por lo tanto van a tener que pensar en ellas, ok? Quizá van a tener que apoyarse a sus familiares, hermanos, tíos, papás, para que les ayude ¿O ustedes mismos pueden? ¿Cuál es la respuesta para que? Una vez que tengan sus respuestas, que han contestado esas preguntas, las 12 Van a escoger 6, 6 de esas 12, van a escoger sus favoritas Y la respuesta de esas 6 preguntas, la van a representar con un recuerdo, una cosa, una película, una foto, una persona, una canción, lo que quieran Van a representar, ok? No quiere decir que van a ir y van a representar luego un dibujo, no, piensen, piensen lo que representa la respuesta a esa pregunta Una vez que tengan esto, ahí viene la parte creativa del proyecto Van a tener que hacer un cubo, ok? ¿Cuántos dados tiene el cubo? ¿Cuántas caras tiene? Tiene 6 caras, ok? En cada cara del cubo van a poner la representación de la respuesta de la pregunta que ustedes eligieron Son 6 respuestas, 6 preguntas, ¿cuántas caras? 6, 6, ok No sé cómo lo vayan a hacer, pero ellas no van a representar Como ustedes quieran El cubo tiene que ser del tamaño, por lo menos, de una caja de zapatos Por lo menos Y este, no van a poder nada más agarrar y poner, envolver el cubo como si fuera un material y ponerle imágenes y pegarle lo que quise hacer, no? No, quiero que sea en geratina Para quise hacer Y la otra parte de la creatividad de esto, es que el día de la presentación de su cubo Para hacer la presentación del proyecto Van a venir aquí, a la escuela Y cuando lo presenten, no lo van a poder sostener El cubo tiene que sostenerse por si solo, por la mesa Y se tienen que ver las 6 caras de aquí ¿Cómo lo van a hacer? No sé Pero si ponen el cubo así nada más Pues nada más se van a ver las caras de enfrente y las de abajo no se van a ver Si lo ponen en robo, las de abajo no se van a ver y las de arriba tampoco Entonces ustedes tienen que ver de que forma pueden hacer que el cubo muestre sus 6 caras Sin sostenerlo, solamente yo haciendo la siguiente Porque no lo sea ¿Vale? ¿Cómo lo van a hacer? No sé No lo sé Ustedes tienen que haberlo malo Ahora, las preguntas como son personales Solamente hay una respuesta para cada pregunta Porque lo que tu piensas, lo que tu piensas son personales Por lo tanto no se pueden copiar ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden llegar a la clase horas antes y copiar las preguntas o las respuestas ¿No? No pueden llegar y hacer el cubo una hora antes No van a poder hacerlo Este es un proyecto que requiere más tiempo ¿Ok? Bueno Regresamos un poquito antes del cubo Bueno, el día de la presentación van a tener, deberán tener sus 12 respuestas, sus 12 preguntas o sus respuestas en inglés en un documento de Word Y el día de la presentación, junto con sus 12 preguntas y respuestas van a presentar su cubo y van a tener 3 minutos para presentarle cada cara Bueno, por ejemplo, 3 minutos para presentarle las 6 cada 30 segundos por cada cara del cubo ¿Ok? Un ejemplo Yo traigo mi cubo, ya está ahí, lo puede ver Y se me ocurrió poner la película de... de salvando a un soldado de Ryan Y yo le voy a decir... Well, that movie represents this, 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 this Yo le boteo Y me sale una foto de su papá Well, this picture is a picture of my dad, and that represents that ¿Ok? ¿Me fijó? 30 segundos por cada cara tienen 3 minutos máximo ¿Ok? ¿Qué es lo desafiante de este proyecto? Bueno, son varias cosas Lo desafiante es que son preguntas personales que quizá nunca se han hecho Bueno, si sí, qué bueno, si no, se las van a hacer Y eso es desafiante Lo tienen que presentar en inglés en 20 segundos Entonces, también es desafiante de eso El cubo es algo sencillo, pero como deben de presentar es algo muy desafiante Porque yo sé cómo la vi Quizá ustedes tienen que despertarse su actividad para hacerlo ¿Ok? La calificación de este proyecto Este proyecto solamente tiene una calificación 10 o nada ¿Sale? Yo no voy a poner 9, 8, 7 No se va a promediar O es 10 o no tiene nada Para aquellos que van reprobando Es decir, que sacaron quizá un 3 Y después un 5 Un 4 o algo Necesitan forzosamente un 10 este parcial para pasar con 6 Entonces, este proyecto les va a salvar el premio Porque va a ser el test que necesitan para salvar el semestre Para aquellos que van más o menos, pero que tratan de la rayita Este proyecto puede significar mucho quizá Supongo que es una forma menor, o sea, depende de cuánto, cómo vaya Para aquellos que van súper bien, que son los menos, pero que van con 9 o 10 Quizá es cerrar, quizá es un desafío personal y cerrar su semestre con un 10 cerrado, ¿no? Quizá va a ser eso para ustedes, ¿no? Porque 9 o 5 son 10, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh... ¿Cómo pueden ustedes acceder a este magnífico privilegio que les estoy creando sobre la mesa? Completando todas sus actividades del parcial ¿Qué son? Actividades del libro, participaciones, domingo y juicios Este parcial van a 31 puntos, divididos en 3 semanas ¿Por qué 3 semanas? Porque la última semana del parcial nos vamos a dedicar a la presentación del proyecto Yo no les voy a decir qué día van a presentar su proyecto Ustedes ahora tienen que estar listos la última semana del parcial ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de mañana, solo tienen 2 semanas para terminar su proyecto Esto lo subí en Luis ¿Cómo? ¿Ya lo esperamos? Ah, bien, bien, bien ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces... ¿Preguntas una vez? ¿Quién tiene preguntas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Las otras las tenemos que traducir y pegarlas en inglés y en español? No, esto lo traduces para ti, para que sepas claramente qué necesitas Pero la parte del formato en inglés es el único que tienes que pegar tu cuadra ¿Cuándo lo entendemos? Bueno, las cosas que vamos a hacer en la computadora ¿Las respuestas y todo lo ver en inglés? Todos en inglés O sea, en español es nada para que tú tengas tu base Ahora, como son preguntas personales Vienen mucho de adentro y de acá Les necesito que las expresen en español Va a ser más fácil que les presenten Y ya hacen lo que deciden Es lo que vas a hacer En la presentación no pueden leer sus respuestas O se las memorizan O se traen un acordeón Pero no pueden leerlas A ver, a ver, a ver, a ver Yo le voy a preguntar si la puedo leer No ¿No más? Dos preguntas por cada cara No, es una pregunta y una respuesta por cada cara En cada cara no quiero que me pongan la pregunta No quiero textos, ¿ok? No olvídense de textos O bueno, si es una palabra muy significativa para ustedes Pues la pueden ahí No Pero no quiero textos, ¿ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Son seis preguntas, seis respuestas, seis caras de cubo Seis representaciones, tres minutos, trece segundos por cada ¿No más? Otra pregunta La representación es que la respuesta es como Darte un dibujo y eso es la respuesta Si tú quieres poner un dibujo Si para ti el dibujo te vas a hacer la representación de tu respuesta, sí Pero puede ser una película, puede ser un objeto Sí Lo puedes poner ahí como tú, se te ocurra Este... Este tiene que se vean las seis caras, pero no se generan como algo difícil Sí Este... ¿Pero podemos mover el veneno? ¿O a fuerza tiene que estar puesto en un ángulo? Tiene que estar en la base, se tiene que sostener por sí solo ¿No? Sí Y se tienen que mover las caras Se pueden ver, se pueden rotar o alzar como sea Pero ustedes no lo pueden sostener O sea, yo no puedo tener el dibujo así, viéndolo Ah, esta cara está bien, pobreza No Encazolito y quizás puede ser así o así Pero se tiene que ver las seis Si lo pones a mano, en el atorio así, en horizontal, te vas a ver cuatro Ahí te tienes que ver en el saldo ¿Ya? ¿Ya? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Gracias.